Durante los últimos días, la administración de Guadalupe Victoria Durango ha sufrido dos embargos. El primero fue de maquinaria pesada, pero en este fin de semana pasado también le embargaron la cuenta bancaria y estos son los pormenores de la acción que da a conocer el secretario del Trabajo a nivel estatal, Miguel Ángel Olvera. Nosotros tenemos entendido que el señalamiento es por el orden de los 700 mil pesos. Desconocemos la cantidad que tenga esta cuenta, pero una vez que estos 700 mil pesos alrededor puedan destinarse al pago de extrabajadores, todo lo demás podrá seguir haciéndose uso de manera normal por parte del municipio. En el caso de la maquinaria, ¿ya se va a rematar? En el caso de la maquinaria, ya se está buscando el tema del remate para de ahí buscar pagar el mayor número de extrabajadores. Entonces, tengo que señalar que nosotros buscamos resolver el mayor número de temas pendientes. Hay un acuerdo con los representantes de los trabajadores que ellos nos van a ayudar para que con el pago de esta maquinaria se puedan resolver de 25 a 30 expedientes de un total de 50. Es decir, con el tema de la maquinaria estaríamos avanzando, yo diría que en más de la mitad del problema que tenemos actualmente en Guadalupe Victoria. Porque nosotros lo que buscamos es resolver los expedientes de gente que tenga mayor necesidad económica y los de un monto mayor y los dejando después para estar resolviendo el mayor número de expedientes que podamos, pues sobre todo porque son personas que tienen mayor necesidad de dinero.